Ha habido la llamada y se ha filtrado a la prensa 10 minutos después. O sea que ha sido una llamada preventiva, dijéramos, porque ya estaba hecho o estaba por hacer el anuncio de un modo inminente. Entendemos que las cuestiones del más alto nivel deben llevarse también con una delicadeza especial, habida cuenta de las circunstancias en las que nos encontramos y por tanto en ese sentido es una mínima cuestión de cortesía para con las agendas de los presidentes. No te imponen una fecha sin ni tan siquiera preguntarle al presidente de la Generalitat de Cataluña si le conviene o no a tan pocos días de que se produzca. Pero insistimos, como estamos preparados para el diálogo, porque nuestros equipos técnicos sí que lo están y sobre los temas de los que tenemos que hablar también lo tenemos clarísimo, por nosotros no será.